Las soluciones más sabrosas tienen como secreto el mejor pollo. San Andrés, crianza natural, sabor espacial. Coneri Alberto Pumpido. Me sumé a este proyecto para llevar a Unión donde se merece. Vamos a trabajar con seriedad y mentalidad ganadora. A vos, que siempre estuviste, te pedimos que nos acompañe una vez más. Unión necesita de sus socios. Unión necesita de sus socios. Para que nunca más juguemos con el estadio vacío. Todos tenemos un motivo, un sentimiento, un recuerdo que nos invita a volver. Para que juguemos así. ¡Dale, dale, 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 dale Esta nota que en breve la vamos a mostrar. Hablamos un poco de por qué decidió nuevamente llegar a Unión. Hablamos un poco también de su paso por Boca, por el fútbol europeo. Y lo más lindo que dejó un mensaje, que todos juntos este año podemos ascender a Primera División. Mati, ¿cómo te va? Bienvenido. Que te va, buenas tardes, gracias. ¿Un poco el referente te sentís? ¿Una trayectoria más que nada? Sí, puede ser, pero no, creo que a nivel personal siempre pensé de la misma manera, que uno tiene que ganarse un lugar día a día, más allá de los años, de la trayectoria. Sé que, bueno, por ahí mis compañeros por ahí te gastan por los años que hace que estoy jugando, por las cosas que he vivido y todo eso, y por ahí esas cosas te hacen sentir un referente. Pero bueno, creo que hoy es una posibilidad que me toca volver a un club tan querido y voy a tratar de aprovecharla. Hablaste de un club tan querido. ¿Por qué te hiciste volver a Unión? Yo creo que siempre pensé en volver algún día, sabiendo que estoy cerca de mi casa, sabiendo lo que significa este club para mí, y bueno, obviamente que uno ha pensado muchas cosas antes de tomar esta decisión, y también pensé que sería algo muy importante para mí si se llega a lograr el acento. Porque uno dice, tu edad, Mati, vos tenés 28, 29, tenés tu edad, es... 29. 29. Estás en la parte de tu carrera, en una de las principales, no estás de vuelta, como se dice para volver a Unión, como generalmente vuelven muchos jugadores cuando van a Europa, cuando ya han jugado en equipos grandes, vos tenías todavía para jugar en primera división. Sí, si bien uno no sabe nunca cuándo se va a terminar esto, como dije recién, siempre tenés que estar preparado día a día para poder jugar, hay chicos que aparecen y por ahí aparecen con todo, y tenés que estar a la altura de cualquier situación, circunstancia. Si bien todavía a uno le quedan años para seguir jugando, creo que el estar hoy en Unión y jugar un torneo de la B nacional y buscar un ascenso me parece que es un objetivo más que importante. Un desafío, digamos. Es un desafío, pienso que es un desafío, yo cuando decidí arreglar con Unión me parece que la meta era esa y pienso que Unión tiene que volver a primera.